Bienvenidos a la salita de Música e Historia. El día de hoy hablaremos de un tema general que al menos en este canal pocas veces se ha hablado. Tenemos un montón de videos acerca de periodos de la música clásica, estilos y también compositores de lo que se considera música clásica y un montón de ellos habla de conceptos como por ejemplo sinfonía. ¿Pero qué es exactamente una sinfonía? Pensé que este podía ser un buen tema a modo de introducción para alguien que simplemente no sepa muy bien lo que se trata una sinfonía o conceptos básicos de la música clásica. Trataremos de ser lo más simple, precisos y concisos posibles con este tema. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban, compartan el contenido y que por sobre todo lo disfruten y les sea de utilidad. Me ayudarían mucho y en parte harían también que este canal siga creciendo para poder aportarles más videos interesantes en un futuro. Sin más que decir ahora, vamos al contenido. ¿Qué es una sinfonía? Introducción a la sinfonía. Una sinfonía es una composición musical extensa para orquesta, compuesta de varios movimientos, que exploran distintos temas y emociones. Surgió como una forma prominente de la música clásica a finales del siglo XVIII y se ha mantenido como un género fundamental. Al ser una de las formas más complejas y estructuradas de la música orquestal, la sinfonía permite a los compositores expresar una narrativa o explorar un rango amplio de emociones, desde lo solemne hasta lo festivo. Orígenes e historia de la sinfonía. La sinfonía comenzó a tomar forma en el periodo barroco, cuando las composiciones musicales solían tener varios movimientos contrastantes. En esta época, la palabra sinfonía se usaba de manera genérica para describir cualquier música instrumental. Nos fue hasta el periodo clásico con compositores como Hein y Mozart que la sinfonía se consolidó como un género independiente. Hein, considerado el padre de la sinfonía, desarrolló la estructura clásica de cuatro movimientos, que se convirtió en el estándar durante los siguientes siglos. Estructura clásica de la sinfonía. 1. Primer movimiento. Generalmente rápido, alegre y en forma de sonata. 2. Segundo movimiento. Más lento, andante o adagio, pensado para brindar un contraste emocional. 3. Tercer movimiento. Suele ser un minueto o un cherso, con un carácter más ligero o juguetón. 4. Cuarto movimiento. Rápido y enérgico, alegre o presto, cerrando la sinfonía con fuerza y vitalidad. 2. Desarrollo musical y evolución de la sinfonía. A medida que la música clásica evolucionaba, también lo hizo la sinfonía. Durante el periodo romántico, compositores como Ludwig van Beethoven y Johannes Brahms expandieron la sinfonía tanto en duración como en complejidad. Beethoven en particular revolucionó el género con su sinfonía número 9, que incorporó voces y exploró temas filosóficos y emocionales profundos. Durante este periodo, la sinfonía dejó de ser un conjunto de movimientos y comenzó a reflejar visiones artísticas y personales de los compositores. Las sinfonías de Anton Bruckner y Gustav Mahler son buenos ejemplos de cómo, en el romanticismo tardío, se convirtieron en lienzos musicales de gran profundidad espiritual y emocional. Las obras de Mahler, que en ocasiones duran más de una hora, abarcan una paleta emocional e instrumental amplia, que busca representar el mundo entero a través de la música. 3. Sinfonía en el siglo XX. Con el cambio hacia el siglo XX, la sinfonía experimentó transformaciones significativas. Compositores como Dmitry Jotakovich, Sergei Prokofiev y Aaron Copland adaptaron la sinfonía y la adaptaron a estilos y desafíos de la época moderna, incluyendo influencias del jazz, el folclore, temas políticos y sociales. Aunque algunos compositores experimentaron con nuevas formas, la sinfonía siguió siendo un medio popular para explorar ideas musicales extensas. Ejemplos de sinfonías del siglo XX. La sinfonía número 5 de Jotakovich, que refleja los conflictos políticos de la época soviética. Las sinfonías de Jan Sibelius, que integran paisajes y temas finlandeses, dándoles un toque casi cinematográfico. Diferencia entre una sinfonía y otros géneros orquestales. La sinfonía se diferencia de otros géneros orquestales, como el concierto, que suele estar diseñado para resaltar un instrumento solista en diálogo con la orquesta. En la sinfonía, cada sección de la orquesta colabora para dar vida a una estructura completa y unificada. A diferencia de la suite, que consiste en varios movimientos o piezas separadas pero cohesionadas, una sinfonía que es más la suma de sus movimientos, es un discurso musical que plantea y desarrolla y resuelve ideas musicales. Géneros comparados con la sinfonía. Concierto. Destaca aún su lista junto con la orquesta. Suite. Serie de movimientos a menudo de carácter transable, pero sin una narrativa tan desarrollada como la sinfonía. Ópera sinfónica. Aunque se basa en la narrativa musical, la ópera incorpora voces y dramaturgia, lo que es la diferencia de la sinfonía puramente instrumental. Sinfonías clásicas que todo principiante debería escuchar. Para quienes desean adentrarse en este género, existen algunas sinfonías esenciales que representan distintas épocas y estilos. Estas obras permiten al oyente apreciar la evolución de la sinfonía a través de los siglos. Sinfonía número 5 de Beethoven. Conocida por su famoso motivo inicial, representa la lucha y el triunfo humano. Sinfonía número 9 de Forak. Llamada del nuevo mundo. Combina melodías de la cultura americana y checa. Sinfonía número 40 de Mozart. Ejemplo de equilibrio y claridad clásica. Sinfonía número 2 de Brahms. Lleno de melodías líricas y románticas. Sinfonía número 5 de Shotakovich. Dramática y emotiva. Refleja la tensión de la época soviética. Legado y relevancia de la sinfonía hoy. A lo largo de los siglos, la sinfonía se ha mantenido como un pilar de la música clásica. Y su influencia sigue viva en la música orquestal actual. Orquestas de todo el mundo continúan interpretando sinfonías y nuevos compositores han seguido explorando el formato, adaptándolo a lenguajes y sensibilidades contemporáneas. La sinfonía es en esencia una obra en la que el compositor busca comunicar sus pensamientos y emociones a través de la riqueza de una orquesta completa. En resumen, una sinfonía es una obra compleja que se ha mantenido como un medio musical atemporal para expresar lo profundo y lo universal. Escuchar sinfonías permite al oyente embarcarse en un viaje emocional y narrativo, que abre las puertas a la experiencia y al aprecio de la música clásica. Esperando que este video les haya sido desfavillado, les invito por supuesto a suscribirse, a dar like, compartir este video con sus amigos, familias y cercanos. Así por supuesto me ayudarían mucho que este canal siga creciendo para poder aportarles más videos en un futuro. Sería muy agradable para mí mostrar más contenido para ustedes. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo. Chao.